¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa, como siempre lo acompañamos con media hora de noticias de nuestra institución educativa en esta jornada ya de martes 6 de septiembre con una agenda cargada respecto de lo que es la producción de hechos, la generación de acciones en el ámbito de nuestra universidad. Como en cada entrega de noticias, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Articulación institucional. Las autoridades universitarias recibieron a referentes de la Municipalidad de Río Cuarto. La visita del Intendente Juan Manuel Llamosas y el Secretario de Modernización Guillermo de Rivas tuvo el propósito de fortalecer los vínculos de trabajo. Presupuesto participativo y Universidad Barrial fueron los proyectos protagonistas del encuentro. Pista de atletismo. Esta mañana quedó habilitada tras mejoras que implicaron una inversión de 2.300.000 pesos. Se estrenó con un torneo de atletismo inclusivo que se organizó en el marco del 30 aniversario del área de Olimpiadas Especiales. El circuito tiene 8 andaribeles y una extensión de 400 metros, como es reglamentario. Universidad Barrial. Iniciaron las actividades con 11 talleres correspondientes a las áreas de oficios, cultura, deportes y formación ciudadana. Debido a la gran cantidad de inscriptos, cada curso tiene entre 20 y 40 asistentes. Corte y confección, electricidad domiciliaria, interpretación de planos y pastelería son las propuestas preferidas. Empezamos el desarrollo de las noticias. La primera de ellas tiene que ver con la vinculación institucional entre municipio y universidad local. Esto lo decimos porque autoridades de nuestra institución educativa hoy recibieron al Intendente Llamosas. El Secretario de Planeamiento Universitario hace una especie de balance respecto a ese encuentro. Avanzamos en un acuerdo que obviamente lo vamos a consolidar seguramente en un protocolo en el marco del convenio entre universidad y municipio para el desarrollo de actividades de formación ciudadana para la formulación de proyectos en el marco de lo que es el presupuesto participativo de la municipalidad. La intención es que equipos técnicos de la universidad estén formando y acompañando a las organizaciones sociales y los vecinos en la elaboración de propuestas en el marco de lo que es el programa de presupuesto participativo. ¿Qué áreas específicas podrían estar trabajando desde la universidad? En realidad va a ser, digamos, o sea, los equipos de formación son amplios. Estamos hablando de gente que tenga experiencia en la formación de proyectos. Esto lo estamos trabajando coordinadamente con Secretaría de Extensión, Secretaría de Ciencia y Técnica y Planeamiento. Y bueno, tenemos identificadas experiencias, o sea, hay gente que ha trabajado hace mucho tiempo en el diseño y desarrollo y formulación de proyectos para presentar en distintos ámbitos, como también, digamos, gente que tenga experiencia en el territorio. Una de las cosas que interesó mucho es enmarcar esta tarea de formación, o estos cursos de formación, en el proyecto de Universidad Barrial que nosotros estamos llevando adelante, donde coincidentemente una de las áreas es formación ciudadana. Entonces esto permitiría que estos talleres puedan ser acreditados y certificados en la participación a la comunidad. ¿También van a estar participando en la etapa de evaluación de estos proyectos? En un principio no está pensado, digamos, sí en hacer un trabajo, digamos, conjunto con la gente que haga la evaluación técnica, para que tenga, tener acuerdos en cuanto a los contenidos de esa formación, para que sea, digamos, haya una coherencia en la formulación de propuestas y los criterios que se apliquen en la evaluación. Pero no es la intención nuestra, o por lo menos institucional de la universidad, de tener una intervención en la evaluación de los proyectos. Y sobre lo que fue la reunión de este mediodía, también consultamos al intendente local. La verdad que hemos avanzado en un trabajo conjunto, nuestro programa emblema del presupuesto participativo, que ya se está desarrollando. Y la verdad que la noticia trascendente es que, a partir de ahora, la universidad se incorpora formalmente en la etapa de evaluación de los proyectos y certificación de los proyectos para aquellos vecinos que van a participar, e instituciones que quieran formular un proyecto para incorporar luego a la votación en el marco del presupuesto participativo. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme, porque nos permite, como ya lo dijimos desde el primer día, que asumimos en esta articulación propositiva que estamos desarrollando junto con la Universidad Nacional, poder incorporarlos y que trabajemos en conjunto en el marco también de su programa de Universidad Barrial, en este programa de presupuesto participativo, que para nosotros es el principal programa, porque tiene que ver con esta cercanía, esta participación del vecino, decidiendo cuáles son las obras que se van a llevar a cabo en su propio barrio luego en el año 2017. Justamente, ¿cómo estará iniciando este proyecto? ¿Cuáles son las etapas previstas? Bueno, ahora estamos, nosotros en el día de ayer tuvimos la segunda reunión sectorial en el barrio de Alberti con las instituciones. En el día de hoy vamos a hacerlo en el circuito en el sector centro, donde vamos a tener la tercera reunión sectorial con las instituciones a los efectos de presentar nuestro programa, las etapas, están invitadas todas las instituciones del centro, la verdad que ha sido un trabajo muy importante que ha realizado Guillermo y su equipo de trabajo. Y luego vamos a pasar a la segunda etapa donde se van a comenzar a realizar la evaluación de los proyectos. Y aquí aparece, perdón, no la evaluación, sino lo que significa la preparación de los proyectos y el análisis técnico o el aporte y el acompañamiento de la universidad junto con otros equipos para que en definitiva le podamos dar un formato a las propuestas que se van a presentar para que tengan una sustentabilidad. Y luego ya se va a pasar a una tercera etapa donde se va a evaluar prácticamente cada una de las propuestas elaboradas por los vecinos y por las instituciones para que finalmente estemos realizando en asamblea las votaciones, que esto van a decidir los vecinos cuál es la de todas las propuestas presentadas la que se va a ejecutar el próximo año o el programa que se va a ejecutar por parte del municipio. Mencionamos, recordamos que el presupuesto participativo es un programa que depende de la Secretaría de Modernización Municipal. Su titular ha sido opinado. Yo como responsable del programa entiendo que se visualice el trabajar articulado entre municipalidad y universidad partiendo la base de un programa que el gobierno dispone que los vecinos decidan que transformen de esa idea que tienen de cómo hacen para transformar una necesidad en su sector transformarlo en una propuesta. Y por allí sabemos que muchas veces es tan difícil pasar de esa idea de cómo lo hago, de qué manera lo planteo, qué aspecto tengo que tener en cuenta para presentar un proyecto. Y poder contar en eso, en la formación y el acompañamiento para que toda la ciudadanía sepa cómo y de qué manera transformar esa idea en una propuesta concreta. Que sea la misma universidad que se sume al proyecto de la municipalidad propuesta de presupuesto participativo, en ayudar no solo a la municipalidad sino a cada uno de los vecinos para que se formen, para elaborar proyectos pero principalmente para el presupuesto participativo creo que le da una entidad institucional que no solo lo que significa por una comunidad municipalidad y universidad trabajar juntos, sino que trabajando en lo que es realmente servir en forma directa a la comunidad en un programa que sin lugar a dudas estamos convencidos de que va a cambiar la realidad de cada uno de los territorios de Río Cuarto porque los vecinos van a decidir de qué manera y cómo mejorar su sector con inversión de fondos que siempre el Estado, los gobernantes lo decidían por sí mismos, ahora van a ser los mismos vecinos los artífices de cómo se destinan los recursos de la municipalidad con sus ideas para mejorar su sector. Oferta laboral El área de graduados de la Facultad de Ciencias Exactas informa que la empresa AVEX Sociedad Anónima seleccionará un licenciado en química para cubrir una vacante no es necesario contar con experiencia previa el puesto incluye remuneración, teléfono celular y vehículo Los interesados deben enviar su currículum al correo electrónico que figura en pantalla o llamar al teléfono 4147000 Hablamos ahora de la Facultad de Ciencias Humanas y de lo que es la propuesta constante de capacitación y formación, en este caso sobre lo que es el lenguaje y el aprendizaje disciplinar La propuesta centralmente se basa en la idea de que aprendemos a leer y a escribir durante toda la vida y que cada situación de lectura, tanto por las particularidades del texto como de los sujetos que leen como del contexto en el que se está leyendo, nos exigen diferentes maneras de abordaje y por lo tanto desde la enseñanza podemos y debemos elaborar propuestas para ayudar a leer de mejor manera y de diversas maneras particularmente los textos académicos pero otro eje de la propuesta, o sea sobre este primer eje de que aprendemos a leer durante toda la vida y que la lectura tiene que ser objeto de enseñanza en todos los niveles del sistema educativo la otra propuesta es que cuando hablamos de este concepto genérico que se trabaja tan fuertemente desde la investigación y desde la enseñanza que es el de alfabetización académica la alfabetización académica implica la formación de lectores y eso trasciende la lectura de los textos académicos porque avanza hacia la idea de una lectura del mundo mediada por los textos entonces no son solo los textos científicos los que nos van a ayudar a esa lectura del mundo sino que la articulación y el enriquecimiento que nos aporta el texto literario al texto científico y también el texto científico al texto literario es una conjunción necesaria para nuestras lecturas posibles del mundo si lo miramos desde el aporte también estupendo que nos hizo en su momento Pablo Freire todavía vigente es lectura del texto y lectura de la realidad Llegamos así al momento de hacer la pausa la primera en las noticias universitarias ya volvemos ¡Gracias! 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 Yo tuve la posibilidad de participar de las jornadas universitarias de Puertas Abiertas en el año 1995 que fueron importantes y sirvieron a la toma de decisión de mi rol profesional hoy soy docente de esta alta casa de estudios y desde otro lugar, desde otro rol invito a los jóvenes a participar de estas jornadas que implican una actividad integradora, inclusiva y el disfrute de un montón de actividades que giran no solo en lo académico sino también en la construcción social para estos jóvenes la decisión de una futura profesión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 que brindaba el programa? Bueno, me interesó porque mi esposo hace instalaciones domiciliarias de electricidad y por ahí en muchos casos, hoy por hoy por ejemplo, ya tuvo que rendir con ERCEP para sacar la matrícula como electricista y bueno, por ahí todo esto que se refiere a planos, a ver la graficación digamos en sí de los diseños de casa, viene bien para que uno por ese lado le pueda brindar un poco de apoyo en la parte de su trabajo, es por eso que lo elegí. Hace falta esto para que la juventud se inserte y tenga una salida laboral buena, digna y que bueno, no tengan que andar esclavizados por algún plan ni nada de esas cosas que por ahí no son muy justas. A lo dicho por esta asistente a uno de los talleres, recordamos que las propuestas tienen tres ejes, formación en oficios, deportes y también cuestiones que tienen que ver con la cultura. Se están dictando en distintos puntos de la ciudad, en esta semana comienzan todas estas capacitaciones que recordamos son abiertas y gratuitas para quienes oportunamente se inscribieron. Uno de los profes nos comenta cuáles son las características de este curso, en este caso hablamos de interpretación de planos. El curso de hoy lo que va a pretender a través de unas 20 horas aproximadamente es que los participantes puedan leer e interpretar los planos para tener independencia en la ejecución y comprensión de las tareas en una obra. Esa sería la actividad principal del curso. La idea es encarar primero con la interpretación básica de las normas como para que tengan una idea de lo que van a ver en los planos comunes y vamos a trabajar toda con producción de arquitectos locales para que puedan interpretar diferentes tipos de planos para construcciones limitadas, la capacidad que puedan llegar a tener de ejecución. Nuestra área, que es el área de diseño y homologación de la Facultad de Ingeniería, ha tenido muchas actividades de extensión en el tipo de curso. Hemos dado para varias cooperativas que trabajan en la municipalidad y también para la UOCRA, trabajando directamente con los gremios. También hemos trabajado con la UOM para dar cursos de interpretación de planos. Esto para que sirva le tiene que servir a los participantes, si no es un fracaso. Es decir, nuestra expectativa está que sea gente que quiera realmente aprovecharlo para que se le amplíe el horizonte laboral. Para nosotros siempre es un gusto trabajar con un público diferente, con gente diferente y a gente que realmente la universidad le debe también su capacidad para poder revertir sus situaciones. En conocimiento, fundamentalmente. ¿Cuál es la importancia de que la universidad salga justamente del campus, universitario y pueda llegar a los barrios como lo hace a través de este programa? Me parece bárbaro, me parece muy bueno y a los docentes nos sirve mucho. Nosotros ya hace rato que lo venimos haciendo, para muchos será la primera vez sin duda. Ciencias económicas. El 7 de octubre inicia un curso de posgrado sobre inversión, mercado de capitales y activos financieros. Estará a cargo de los licenciados Agustina Regui y Javier Milanesio. Se dictará en el CESIS, cito en calle Constitución 846. Las inscripciones se realizan en el teléfono 4676-459. Ya sobre el final recordamos, nuestra universidad mañana y pasado tendrá uno de los hechos históricos en cuanto a su desarrollo, que tradicionalmente caracteriza año tras año a precisamente nuestra institución educativa. Hablamos de las jornadas de puertas abiertas. Se espera por lo menos 2.500 chicos del secundario participando en los distintos talleres. Las actividades desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 5 de la tarde, los dos días. Por supuesto, esas instancias mañana las vamos a compartir con todos ustedes y también, por supuesto, en la edición de pasado. Nos vamos. Gracias, como siempre, por habernos permitido ser su compañía desde las noticias universitarias. Gracias, como siempre.